Un dragón Regresa a su guarida Espero que Virgil pueda aguantar un poco más He devuelto tu pergamino Virgil estaba puerto ya Y vuelvo a estar entera Ahora puedo entregar mi mensaje ¿Qué decía el mensaje? Te murió hace tiempo Yo, por supuesto Odín envió a Thor a tomar el control del valle Pero supongo que ya está en él Tranqui, nos estamos ocupando de los Aesir Ahora, dinos lo que sabes de ese día Estaba en la sala de Hidromiel Thor también estaba allí Con un acompañante Algún tipo de criatura que yo no había visto nunca Tenía un barril de Hidromiel Que parecía no vaciarse nunca ¿Qué estaban haciendo? Ponerse ciegos por lo que vi Servían bebidas Se divertían Todos llevaban un par de copas de más Pero Thor Aquel día era el más borracho De los Aesiris ¿Qué opinas de esto? A Thor siempre le ha encantado compartir bebidas fuertes Junto a compañías cuestionables Pero jamás había oído hablar de esa criatura Me temo que no tenemos mucho de dónde tirar Bueno, sí sabemos algo Que Thor estaba totalmente borracho cuando destruyeron el valle Todavía hay mucho que desconocemos Y sigue sin estar claro si tu madre Hostia Creo que voy a mejorar esta Me gusta, me gusta Definitivamente va a ser esta la gran primera Y al final de aquí Me voy a quedar con esta También Lanza mejorada al máximo Al máximo las habilidades Si antes pegaba verás ahora ¿Habrá cambiado algo por aquí? A ver si es de noche Chico, cuando me preguntaste sobre gustarle a alguien Hablabas de Thor ¿Túr? No Quiero decir No lo decía por nadie en concreto Y... Bueno A Skiholder le gusta a Thor Pero a ella solo le interesa convertirse en Valkyria Está muy decidida, ¿sabes? Está bien, chico Espero que sepas que si alguna vez Necesitas repasar algo de lo que hablamos Lo sé Ojalá este fuera como los dragones de Midgar Serán agradables También Mirá que por la mitología tiene sentido Transformados en dragones Aunque Al fin y al cabo Loki Con quien tuvo los hijos y todo el rollo Fue con Ambroda Los hijos estos La serpiente La no sé qué La no sé cuándo Luego tuvo más Con otros Pero vamos Que con la que se casan fueron ¡Hostia! ¿Vali del tiramento? ¿Qué cojones? ¿Dónde? Ah, está aquí Ah, te faltaba tú Otro de estos tío Otro de estos tío No he tenido suficiente ya antes Vale, esto por lo menos no tiene escudo Dale, levanta Levanta Tengo ahí algo De los temados No No le he quitado casi nada, ¿no? Con el golpe ese Os voy a mandar, ¿no? Tengo que... Igual cojo otro arma, ¿eh? Igual juego Espadas del Caos contra este ¡Suscríbete al canal! 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 Hijo de puta, no se le rompe la armadura este Ahora si Vaya sustea la verga Llevaba algún escrito, cógelo, ¿quieres? No, era la sopa del caos Parece que a los viajeros les dijeron que si exploraban los nueve reinos y más allá llegarían al paraíso ¿Quién se lo dijo? Alguien a quien llaman el convidado Hostia, una nueva religión, puñadura de Horty Aplica una marca a los enemigos cercanos Al atacar a un enemigo marcado Se reduce el tiempo de utilización rúnico de la arma equipada Al matar a un enemigo Con la marca Obtienes la bendición rúnica Bueno Parece ese malparido, ¿no? Ahora ya podremos entrar en el campamento Otro cristal misterioso más Bueno, pues hemos entrado a por el dragón Sin nada ¿Por qué no? Los dos cojones Los tengo acorralados, dicen Loki Eres gilipollas, Loki ¿No será que nos tiene acorralados, él, a nosotros? Los dos cojones Los 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 cojones Vale, pues ya sabemos dónde es el dragón Vale A ver, habría que matarlo Para poder explorar la zona sin que nos toque los cojones Entonces Voy a por una piedra, gente Y entramos ahí, ¿vale? Menos mal que lo tenía acorralado, ¿eh? Gente El Loki Acorralado ¡Hup! Cámbiate la armadura Coyote, tú vas a pagar Todas las demás Todas las de los demás, lo siento Primero por decirme que me cambie la armadura Que ya he dicho que back-sitting a mí no me hagáis Y segundo Por poner los mayúsculas A tomar por culo Que me tenéis hasta la polla ya 70.000 de oro tengo Pero ¿cómo coño tengo tanto? Mucha atención Vale, a ver ¿Ese sitio, gente? ¡Ah! ¡He cogido el hacha! ¡He cogido el hacha sin darme cuenta! ¡Puente! Pero espérate Tengo que buscar dónde está la puerta Que no lo sé Me ha cogido el darle al... Creo que es aquí, ¿no? ¿La puerta, gente? Sí, es esa Vale, perfecto ¿No tiene tan problema que dijiste que querías probar? Sí Pero no ahora Voy a luchar contra un boss No voy a probar una armadura ahora contra un boss Pero que me da igual Que no son formas, ¿sabes? Que nadie te tiene que decir Cámbiate la armadura En mayúsculas Porque a él saca los cojones O sea, que... A ver lo que me saca la polla Os he dicho ya Que no me hagáis backshitting Y seguís, y seguís, y seguís A ver ¡Eso por ahí! ¡Ponte pelo! ¿Te imaginas a ganados con melena? En sus tiempos mozos ¿Qué backshitting? Backshitting es decirle a alguien Cómo tiene que jugar Que es algo horrible Que no paráis de hacer En todos los putos streams Y está muy feo Hola, buenas tardes ¿Es aquí donde el paro? Vale Hay que luchar allí, ¿no? Creo A ver, Atreus Deja que venga No hace el favor Vale, es aquí Hostias, gente Hostias, gente Me ha metido Me ha metido un venenazo Y no lo he visto ni bien Es que con tanta mierda aquí No veo venir lo que Lo que me tiran Pero sí, es ahí Es en esa esquina Los otros dos sitios Es imposible Porque hay tres juntos A la izquierda de la puerta Quizás Pueda Abrir la puerta Y sacarlos Gente A lo mejor me deja Si no se resetea A ver No No te deja A ver Es obvio Que bueno te van a dejar El problema va a ser Matar al gilipollas Ese de las bombas ¿Eh? ¡Bum! Despega el avión El Boeing 4-4 Skratos Acaba despegado A chuparla Contesta Granatos Pobre chaval Está llorando Ahora mismo ¿Algo interesante Hermano? ¿Algo interesante? ¿Algo interesante? Vale Vamos sobre el dragón Mimir Dos de cinco No sé No sé cómo decir esto Las historias Que me contó Odín La de cómo Perdió su ojo Por ejemplo Infieren ligeramente De las que me contaste Tú Yo me fío de ti Por supuesto ¿Recordáis que yo os dije Cómo ha mentido el puto De Odín Porque le dijo ¿Qué pasa si paso En la fisura esa? No sé qué Y le dijo Odín Se levantó el parche En plan He perdido el ojo Por culpa de la fisura esa Yo dije Yo está mintiendo Eso no puede ser Por la mitología No puede ser Pero resulta que Mimir se sabe otra historia A ver Ahora entiendo Porque es el hombre Más listo del mundo Los mentirosos mienten No se me había ocurrido La verdad Me chupa un Pingo el dragón Ven para que anda Vamos señores Me lo haga la primera Como un pro La otra no valía Lo tengo acorralado Puto enano de miedo No se me ha ocurrido Hostia Vaya No me jodas Que vuela Claro Es un dragón ¿Dónde iba Kratos? Hijo puta Iba directo a las llamas Vamos Hijo puta Dios No sabía que eso Iba a pasar Pero ha quedado Super épico La virgen Interesantísimo No sabía que eso No sabía que eso No sabía No sabía А las llamas No sabía ¡Suscríbete! 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 Me calenté con ese golpe Porque tarda mucho en hacerlo Le voy a interrumpir con ese golpe ¡Qué épico! Lo tengo acorralado Cada vez que pierda vida, tío Me voy a ir a por un cacharrito de vida Que va a ser mejor ¡Suscríbete! 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 Pero hay que hacerlo dos veces, creo Otra vez más ¡Suscríbete! 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 Tierra boca, coño Qué guapo, ha sellado Y Kratos lo ha explotado Como hacemos en el juego Qué épico, me cago en la puta Deberíamos comprobar si hay más dragones A los que dar caza en el cráter Más dragones, tú, ojalá Ojalá 20 más Qué guapo está esto, con lo de la lanza Me flipas Este juego, tío, está guapísimo Garra afilada Esto va a ser un níjot de esos Vale, nos queda uno, ¿no? Entendido He vuelto No me hagas caso Sé que no me quieres cerca Yo no he dicho eso No hace falta El jefe me envía fuera muy a menudo Y sé por qué Soy insoportable Por eso me odia No eres mi enemigo Eres irrelevante Un desconocido Entonces, ¿no me odias? No siento ni una cosa ni la otra La verdad Es un alivio Porque al fin Y tú también eres un desconocido ¿Por qué debería importarme lo que pienses? Ahora lo entiendes Fantástico, Maese Kratos Me alegra saber que nos damos igual mutuamente Que te den Que te den Si esa era la mejor lección Pero ¿Quién soy yo para opinar sobre esto? Madre mía Cinco mil de plata Vale, nos queda uno, gente Solo uno ¡Chuu! Ni me cae ni bien ni mal Eres irrelevante ¿Qué tacto tiene Kratos, tío? Es una locura El tactos Diez cuervos, ¿eh? Sí, sí Cada vez menos Cada vez menos Hostia, me estoy dando cuenta, gente Poco a poco ¡Hombre! El bengalas ¿Qué te cuentas? He tardado un pelín Estaba cogiendo los cofres Muchas gracias No, gracias Nos salvaste en la barca ¿Verdad, padre? Fue una insensatez Y se agradece Hay un acceso místico cerca Pero no tengo piedra para él Nosotros, sí No puedo creer que sobrevivieras a la caída ¿Cómo lo hiciste? Eso Ya hablaremos ¿Qué secreto, no? ¿Por qué tanto secreto, tío? ¡Grandullón! El jefe necesita que lo ayudes a convencer a este venado Para que vuelva al árbol del mundo Te lo pide el jefe Ojo, no yo Yo no tengo problema Tengo la tripa llena de comida de venado Pero eso habla con él en el reino entre reinos Artista arrogante Ahora es la arrogante Estaba la amargada La que tenía ansiedad Y ahora era arrogante Lo que faltaba ya Tú, que vuelvas a tu árbol No sé dónde Venga, fuera Largo de aquí La ardilla chocas Otro de esos misteriosos cristales ¡Pum! ¡Qué café! ¡Hijo de puta! Pues quedan muchas cosas por aquí, seguro A ver Queda un cuervo, gente, aquí En esta zona Saber un montón Ciervos estacionales Víctimas de guerras Cacerías épicas Joder, qué de cosas Esta zona Esta zona es la hostia, eh Qué guay, tío No me la voy a acabar hoy, gente ¿Qué más sabes de la máscara? Solo que fue la gran pasión de la vida de Odín Cruzó el océano ardiente de Aegiris E internó en el corazón de la mismísima matrona Silente Para encontrarlo Perdió a toda su tripulación Pero, según él Sí, la haremos, pero no Mereció la pena Sobradamente Voy a hacer un pelín más de historia Y me voy a dormir A lo mejor no hago la armadura nueva Tal vez nos veamos en el campamento Y en circunstancias diferentes Espero De manera que me quedará mucho de historia, gente ¿Alguien lo sabe? No me hagáis spoilers Simplemente En plan Pues no te queda mucho O llevas el 80% del juego El 70% Yo no sé No te queda nada En serio Te queda un 25% así Como el 30% Hostia, que bien Pues eso lo acabamos mañana Yo creo Porque hoy ni de coña A ver Nuevo escudito Que es Bajar la probabilidad de suerte Y activar un cambio de reino Que ralentiza temporalmente Todos los enemigos cercanos Al rechazar No me jodas Con el parry Ralentizo los enemigos Hostia No es mala, eh No, pero no digo Cuanto me queda del juego Digo cuanto me queda De la historia solamente Del juego ya sé que me queda mucho Quería contártelo Leí algo en la biblioteca de Odín Sobre lo que se supone Que hace el Jalarjorn Si lo sopla un dios Resuenan todos los reinos Y armoniza el espacio Entre ellos Si se sopla en un sitio Como el templo de Tyr Sería como abrir Al mismo tiempo Todas las torres De la frente Entre los reinos Supone una gran vulnerabilidad No sé por qué No lo destruyó Algunos artefactos No se pueden destruir Bueno Deberíamos contárselo A Freya Pues entonces mañana Nos acabamos el juego Seguramente Pensaba que me lo iba a acabar El domingo Pero la verdad Que viendo el ayer Que tardé un montón A ver ¿Qué quiere el jefe? ¿Puede salir, Wilma? ¡Ah, claro! Es porque apestas Deja de ser el tonto Y toca la campana ¡Ah! Bien Tengo algo importante Que pedirte Esto he encontrado Falta uno Menuda panda De gamberros Podría haber conseguido El que queda Pero bueno No sé dónde está El árbol ha crecido Demasiado Y... Y si crece sin control Las ramas podrían acabar Siendo demasiado pesadas Y caer Lo cual no es ideal Considerando que sostienen Todos los reinos No soy jardinero Qué barbaridad No, no necesito Que tengas Conocimientos Hortícolas Pero te pediría Que estuvieras vigilante Por si ves a los ciervos De las cuatro estaciones Normalmente Ramonean en el árbol Y lo mantienen a raya Lamentablemente Amargada Decidió que sería gracioso Incitar a Arrogante A que los soltase Si te encuentras A los ciervos Durante tus viajes Te agradecería mucho Que me ayudaras A traerlos a casa Le pediría A una de mis ardillas Espectrales Que lo hiciera Pero... El dio jardinero Supongo que Por ser la comida Más deliciosa Que hay en los nueve reinos Hemos visto esos ciervos Bien Solo necesitáis Un poco de pienso Cuando encuentres A un ciervo El pienso lo calmará Después Alguno de mis espectros Lo traerá de vuelta aquí Ah Y no os comáis El pienso Por favor No lo haré Amargada Me pregunto Si era demasiado gallina Para liberarlos Pero como veis No soy una gallina En absoluto Así que no tuve elección Claro ¿Qué más podrías haber hecho? Aunque esto debería ser Una broma inocente El Fimbulwinter impidió Volver a los ciervos Y ahora están perdidos Por lugares desconocidos Valió la pena Bueno ¿Ha habido suerte Con esos Slingwilms? ¿Y tú siempre has sido Una ardilla gigantesca E inmortal? ¿O...? ¡Ja, ja, ja! Y atractiva No lo olvides No Hubo un tiempo En que fui una ardilla Normal Del mismo tamaño Que una de esas Versiones espectrales De mí Lo cierto es que No tenía nada especial Me crucé con el árbol Cerca de lo que debería Haber sido El final tembuda Y el rasoía De un salvaje Depredador Pero el árbol Tenía otros planes Para una criatura Insignificante Como yo Bueno Basta besarla Te dejo a lo tuyo Con los secretos Hasta la próxima Ya... Ya estoy aquí Maese Kratos No me habré Explicado bien Pero esto es Para llamarme Y que venga No para cuando estoy Parece que Te gusta Escuchar Las campanillas Y lo entiendo Es que Maese Kratos Debo decir Que esto no es propio de ti Pero si tanto te gusta El sonido de las campanillas Dejaré que te des el río Sí Lo lograste Buen lanzamiento Ah El sonido de las campanillas No es Grato A esta distancia Podría Dejarlo Bueno Aquí me tienes Y bien Ya veo Pretendes que me dé Algún arrebato emocional ¿No es así? Lo lamento Pero No es fácil Y conseguir Que me deje llevar Buena Mi mujer Vale Ya Con la Dichosa Campanilla Uy Santo cielo Lo siento No sé De dónde me ha salido Eso Ya Ya estoy aquí Maese Kratos No me habré Explicado Pero esto es Para llamarme Y que venga No para cuando estoy Aquí Tú lo quisiste Haber me puesto Una puta campana ¿Eh? Es que eres la mejor Siempre Lo has sido Dile que es la mejor El amor ¿Qué? El acertijo ¿Qué se hace más grande Cuanto más le quitas? El amor La verdad La acertijo ¿Qué tipo de relaciones tóxicas has tenido? Nimir Eso no tiene sentido Coincido Pero bueno No pienso aceptar lecciones amorosas De dos tarados como vosotros Se hace más grande Cuanto más le quitas Un puto hoyo Si es que va a ser un hoyo Bueno gente Hacha Nivel 6 Espada del caos Todavía no Vale Me hago la nueva armadura Esta que quería yo probar A ver Vamos a echar un ojo Porque ya me toca cambiar la armadura Para subir al 6 Mantén pulso de alrededor Durante unos segundos Proporcionan potenciación Comenta el daño Cualquier ataque a distancia No Ataques a distancia No quiero Necesito marcas del cazador Placas pectorales Camos de dragón Los rechazos y bloqueos Proporcionan potenciación De aumento de fuerza y defensa Con cada acumulación Se reinicia al recibir daño Tenemos armadura Tenemos armadura Yo creo Una armadura a parris Gente Si me pongo Una armadura a parris El escudo a parris El parri Que para el tiempo Y voy full parris Todo el rato Hostia Muy interesante esto Y luego Esta me parece Bastante interesante Probabilidad moderada De suerte Que con cada impacto Aumenta la fuerza Y el poder rúnico Y la suerte De una de las armas de Kratos Esta es la que quería probar No, esta no era ¿Cuál era? Esta, gente Los ataques rúnicos Y de reliquia O de reliquia Acumula una potenciación Para aumentar el daño Cuerpo a cuerpo Y a distancia Que inflige Kratos en un 15% Cada acumulación Son tres acumulaciones O sea, un 45% Del daño Lo suba Kratos Con esto No sé ¿Cuál me hago? Entre esta y los parris Me gustan las dos De parris Espérate Vamos a ver ¿Cómo se llama? Escama de dragón Escama de dragón Este es el set Aumenta el daño de escudo Y los bloqueos O rechazos Eficaces Infligen daño de escudo A los enemigos cercanos Sí Yo creo que sí Que no vamos a hacer Esta armadura No te vas a cortar Ni con un papel Te lo juro Necesito dos dientes De dragón Con gente ¿Dónde los consigo? Matando dragones Allí En el sitio ese Te vas a descubrir Parece que le hacen No metes daño De todos los ataques De habilidades A distancia Nada tío Paso Vale Pues necesitamos Un dragón más Creo que allí había dragones ¿No? Me dijo Dijo que había Otro dragón más Voy a por uno Gente Voy a por uno Que lo necesitamos ¿Vale? Y me hago la armadura entera Vamos Y le damos el pienso Al ciervo Quiero esa armadura Sí o sí Imagino que cada dragón Me dará un diente ¿No? Bueno Porque tenía dos Cada dragón me dará Dos dientes A lo mejor Muspelheim Milheim Vanahein era ¿No? Entrada al cráter Entrada al cráter Gente O Pero es dentro Del cráter Ah ¿Y a dónde vamos? ¿Vamos al cráter? ¿Qué da trabajo por hacer? Los guerreros Sidor aún vagan Por el cráter Deberían descansar ¿Y qué más? Me da una paracha Ahora, ¿eh? Espíritus que presenciaron El enfrentamiento Que destruyó su hogar Me parece bien Joder, qué guapo Que hayan metido Un árbol Full Paris, gente Y un escudo Full Paris Y todo full Paris Pero ¿Dónde están Los otros dragones, gente? Yo no los veo A moverse Pero a ver, gente Yo necesito saber Dónde coño están Que quiero ir A por uno rápido Lápida de Berserkers Hostia puta Voy por aquí mismo Yo que sé Ah, pues mira Por aquí puede ser Porque por aquí Yo no he estado Yo no he estado 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 Cuidado con esta Gente Me saca dos niveles Cuando tienes dos niveles Por encima Te revienta O sea, literalmente Como habéis podido ver Ah, que no he estado Ah, que no se joder 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 Esa, que no se joder No le quito nada Ah, que no se joder No hay que hacer Ah, que no se joder Ah, que no se joder En el mapa al noreste creo que había una marca de ave, será dragón. No, creo que los dragones no están marcados. Hostia, mira dónde está el otro, tú. Me cago en todo. Vale, pues me queda una antorcha. Ahí arriba, bueno, quedan dos. Pero esa... ¿Podré llegar, gente? A ver. Seguramente sí. Te falta un huevo para el siguiente dragón, ¿en serio? Mierda. Mierda. Espera. ¿Y el último? Igual está dentro de la cueva. Muchas gracias, tío. Aquí hay una cueva. Eso suena a dragón. ¿Qué ha sido eso? Un puto dragón bímino, ojalá. De la tierra. O de otra cosa. ¡Se viene! Algo lo está causando. Uf, es una misión. Quizás no sea dragón. Vale, ¿y por el otro lado? Encuentra el origen de los temblores. Eh, ¿por qué me sale? No jodas. Por la batalla de antes, ¿en serio? ¿Qué popo qué, niño? ¿Cómo que el Falfa? No jodas. Suena a dragón Vamos a verlo Ahora voy para allá Otra manzanita Nos quedan dos Vaya puto vicio Esto no tiene sentido Hacía tiempo que no hacía ¿Cuántos directos he hecho? ¿Cuántas horas cada uno? Yo no sé si todo el mundo Se estará metiendo la de horas que me estoy metiendo yo A ver, es que, bueno, habrá gente que se habrá pasado la historia Y ya está Yo no estoy metiendo como un deshaciao Sí, directo yo ya A ver, yo creo que mañana me lo paso Amigo Unas flechas la frenarán Mierda Mierda Me ha empanada llevo encima ya El chocas Ah, el chocas El cocas Ay, mi madre Pero el cocas está jugando la más dificultad también Pero me han dicho que ese se pega O sea, o sea Ah, sí ¿Qué tal le va? Gente No he visto nada El chocas Y las flechas la frenarán Le está costando Si no salen de ahí No puedo hacer nada Vale, ahí sí Ulferlord Ulferlord Me metemos esto Necesito darle a la tía esa Alca Alca ¡Usa las flechas! ¿Me había unajeado por aquí? ¡Hostia! Mira, tío, le dan por culo ¡A los cojones ya, hombre! Ese tío no ha venido todo el rato y de repente le tiro la espalda y viene ¡Venga, coño! ¡Me lo hago por saco ya! ¡A los cojones me tenéis! ¡Coño! ¡Pesao con el puto veneno de la polla, hombre! ¡Coño ya! ¡Pesao! No, hombre, lo pregunto porque como el chocas yo no le he visto O sea, nunca le he visto jugar este tipo de juegos Entonces digo, igual le cuesta un poco más porque no estar acostumbrado ¿Sabes lo que quiero decir? El otro día me dijeron que se pegó cuatro horas con un boss, hombre Cuatro horas con el que yo maté en una hora Me dijeron que se pegó cuatro Y digo, hostia Cuatro es un huevo Rubius lleva tres mil dólares perdidos en subs Que ha regalado por no morir Pero Rubius Me los podía dar a mí, loco En plan, cada vez que muera yo, que me dé el dinero Sí, en la uva se me dijeron Vale, por aquí